Bueno, así está el mercado de fichajes con los dos chicos de oro, los protagonistas que pueden romper el mercado con cifras millonarias son Mbappé y Dembélé, los dos jóvenes franceses, los chicos, como hemos bautizado de una información de Juanma Pérez Noya, en punto pelota, los chicos de los 100 millones de euros. Mbappé, objetivo del Real Madrid, Dembélé, objetivo del Barcelona. Dos jugadores, Juanma, que pueden costar al Real Madrid y al Barcelona cerca de 100 millones de euros. ¿Qué sucede con estos dos chicos de oro? Pues que lo están rompiendo, Ulises. El otro día en el Francia e Inglaterra todo el mundo hablaba de ello, tanto Dembélé como Mbappé. Fueron los dos hombres del partido, incluso si me apuras. Algo más el jugador del Borussia Dortmund que el jugador del Mónaco. Mbappé, más o menos, ya todo el mundo lo conoce. Todo el mundo está maravillado con cómo ha irrumpido en el fútbol este jugador de tan solo 18 años. Bueno, pues Dembélé no se queda atrás. Tiene 20 años, dos más, y desde la banda fue un auténtico martirio para los ingleses. Tiene una característica especial. Los dos quieren recalar en el Real Madrid y en el FC Barcelona. Lo de que Mbappé es madridista desde niño, lo sabemos todos. Hemos visto un montón de imágenes suyas. Su ídolo es Cristiano Ronaldo. Tiene la habitación de su casa de infancia llena de imágenes del Real Madrid. Y él lo dijo, desde los 14 años el Real Madrid ha intentado ficharme. Así que parece que su futuro apunta al blanco. Y Dembélé, si analiza sus redes sociales, se ve que desde siempre ha sido culé. Él también lo reconoce y habitualmente sigue el equipo azulgrana. Bueno, Juanma ya nos ha prácticamente desgranado algunas de las características de estos dos jugadores. Pero danos más detalles. Refrescanos la memoria, Juanma, para aquellos aficionados que no han seguido mucho la pista a Dembélé en el Borussia Dortmund en la Bundesliga. O quizá tampoco han podido ver de cerca partidos enteros de Mbappé. Empezamos por Dembélé. ¿Quién es Dembélé? ¿Cuánto le costó al Borussia Dortmund? ¿De qué juega? ¿Tiene gol o no tiene gol? ¿Cuál es su característica fundamental? Bueno, Dembélé es un jugador de banda. Es un extremo. Generalmente parte desde la derecha con el 7 de la espalda. Ha jugado 32 partidos en el último año en el Borussia Dortmund. Ha anotado 6 goles. Es decir, tiene gol. No es su principal característica. Pero cuando llega al área rival tiene peligro. No solamente puede asistir. Y ha ganado de amarillo y negro la Copa de Alemania. Fichó por el equipo alemán desde el Rennes. Cuando jugaba en el Rennes fue la sensación de la Liga Francesa el mayor talento joven. Y el Borussia Dortmund, que siempre ha sabido pescar tanto la Liga Francesa y siempre ha sabido ver los jóvenes talentos, pagó 15 millones de euros por él. Él mismo lo ha dicho. Cuando estaba en el Rennes, Robert Fernández se reunió con él, el director deportivo del Barça. Hubo contactos, pero el Barça no se atrevió a pagar 15 millones por un jugador de momento desconocido. También él decía, si me voy al Barça no voy a jugar mucho. Si me voy al Borussia Dortmund, posiblemente la rompa porque voy a tener muchísimos partidos. Así que ya decimos, es un jugador de banda, un jugador regateador, un extremo de los que siempre han gustado, de los que apura la línea de cal, que regatean, que fintan, pero que si llega y pisa área rival, es capaz de meter gol. Bueno, pues esto es un perfil, la verdad es que bastante detallado. Para aquellos que no hayan seguido mucho la pista de Embele, ya tienen bastante información. Vamos ya con Mbappé. ¿Quién es Mbappé? ¿Por qué destaca? ¿Tiene gol? ¿No tiene gol? ¿Quién es este chico? Tiene todo. Tiene gol, tiene todo. Yo me atrevería a decir que desde Ronaldo Nazario en el PSV Innoven no se ha visto un jugador que con 18 años irrumpa con tantísima fuerza en Europa. Hace un año nadie hablaba de Mbappé, nadie hablaba más que los grandísimos expertos, que los hay por supuesto, nadie conocía a Mbappé. Bueno, pues en el mejor escaparate posible en la Champions League y además en la fase final, nada de la fase de grupos, es cuando se ha lucido Mbappé y ha conseguido que todos los grandes clubes del mundo se fijen en él. El Real Madrid ya le seguía la pista desde los 14 años porque cuando estaba en las categorías inferiores francesas ya tenía bastante nivel. Zidane, que tiene muy buen ojo para los jugadores originarios de su país, siempre le ha llamado, se ha hecho un Rafael Varane, que se dice, ha contactado con él para intentar atraerle. Mbappé puede jugar en banda, puede jugar como referencia en ataque, quizás su posición ideal sería la de segundo delantero, la de un 9 y medio que se dice en Italia, un jugador que cae a banda, que se ofrece, que genera espacios, con una referencia por delante, como podría ser, por ejemplo, Falcao, así juega en el Mónaco y que asiste. Por tanto, para el juego del Real Madrid es el delantero ideal. Siempre se ha dicho, el Real Madrid, los goles los marcan posiblemente Cristiano y Bale, no hace falta un rematador como tal, hace falta un jugador como Benzema que asista, que se mueva. Bueno, pues Mbappé hace eso y mucho más porque tiene muchísimo dribbling. Bueno, pues ya lo tienen. Nuestro ojeador de punto pelota, Juanma Pérez de Noya, nos ha hecho un análisis al detalle de Mbappé y de Dembélé, las dos joyas del mercado, los chicos de los 100 millones de euros, los objetivos de Real Madrid-Mbappé y de Barcelona-Dembélé. Veremos si al final acaban fichándolos en este mercado que va a ser largo de negociaciones de verano. Hemos analizado con Juanma, pues eso, la figura de estos dos futbolistas que han tirado la puerta y que pretenden tirar de Real Madrid-Barcelona. Ahora nos gustaría que nos dijeran ustedes si les gustaría que vinieran al fútbol español, a la Liga, al Real Madrid y al Barcelona. El informe, el análisis de Juanma Pérez de Noya, si han quedado satisfechos de las características analizadas de uno y otro. Déjenos todos esos comentarios en nuestro canal de YouTube. Les recomendamos, como siempre, Juanma, que se suscriban. Sí, que se suscriban y que queremos saber que al fin y al cabo esto lo hacemos entre todos, nosotros opinamos, pero también tenéis que opinar vosotros, que nos dejéis vuestros comentarios, porque a nosotros nos sirven para saber qué es lo que pensáis y para luego también generar más contenido, más vídeos en función de lo que vosotros nos pedís. Así que, a ver, revisionad una y otra vez este vídeo, a darnos un like, que siempre lo pedimos, a suscribiros al canal y a dejar nuestro comentario en el canal de Punto Pelota.